este es el editor de p5 para poder guardar los programas que hagáis tenéis que hacer un login os recomiendo que hagáis con vuestra cuenta de gducan y una vez que estáis ya los programas que hagáis los podéis guardar en este menú si observáis el editor de p5 se abre con dos funciones función setup y función draw observar que tienen el formato que ya hemos visto el nombre de la función paréntesis y luego entre llaves el contenido de la función estas son dos funciones propias de p5 y la peculiaridad que tienen es que la función setup se ejecuta una sola vez al iniciar el programa y la función draw se está ejecutando continuamente en bucle por defecto lo que viene en la función setup es este método que se llama create canvas es un método también de p5 y lo que hace es crear un lienzo de unas determinadas dimensiones en este caso 400 píxeles de ancho y 400 píxeles de alto y en la función draw lo que viene es otro método que se llama background y lo que hace es dar un color al lienzo en este caso 220 es un gris clarito este número de aquí puede ir entre 0 y 255 siendo cero negro y 255 el blanco bien vamos a ejecutar el programa apretando al play y si observáis efectivamente me ha dibujado un lienzo de 400 por 400 y este fondo de color gris claro lo está dibujando continuamente una y otra vez aunque no lo notemos porque es siempre lo mismo voy a empezar poniendo el fondo negro poniendo aquí un 0 para que luego lo que dibuje que va a ser blanco se vea con más contraste bien este lienzo que vemos aquí tiene coordenadas x horizontalmente y verticalmente de manera que el origen de coordenadas está en esta esquina esta esquina sería el 0 0 la x van aumentando hacia la derecha y las y es van aumentando hacia abajo de manera que esta esquina de aquí la inferior derecha tendría de coordenadas 400 400 pues voy a empezar dibujando un círculo en el centro de mi lienzo el círculo se dibuja con un método que se llama elipse y a este método hay que introducirle cuatro parámetros los dos primeros son las coordenadas x ahí del centro pues vamos a poner 200 200 de manera que me lo dibujé en el centro del lienzo y luego hay que ponerle otras dos coordenadas que son el radio en x y el radio y si por ejemplo ponemos 20 40 y le doy a ejecutar veis que me dibuja una elipse de radio 20 en x y de radio 40 en y como quiero dibujar un círculo podría poner en radio 20 en x y en y de esta forma aquí tengo mi círculo otra cosa que puedo hacer en lugar de poner el centro en 200 200 es poner el centro donde yo ponga el puntero del ratón para esto hay dos variables que son variables del sistema es decir variables propias de p5 que se llaman mouse x y mouse y se escriben así estas son dos variables de p5 por lo tanto ya están declaradas no tengo que preocuparme de declararlas y si ejecuto el programa observa como efectivamente me va dibujando el círculo donde yo voy poniendo el puntero del ratón para ver la diferencia entre la función setup y la función draw voy a mover este este método aquí el background 0 lo voy a quitar de la función raw y lo voy a poner una función setup de forma que sólo se va a ejecutar una vez si yo ejecuto el programa observar como efectivamente me ha puesto el fondo negro pero según voy dibujando el círculo no vuelve a dibujar el fondo negro con lo cual voy viendo todos los círculos que he dibujado anteriormente si yo no quiero que suceda esto pues tengo que dibujar un fondo cada vez que dibuje un círculo tendría que poner el fondo en la función draw voy a volver a mi programa en el que tengo dibujado el círculo en el centro del lienzo y lo que voy a hacer ahora es que este círculo se vaya moviendo que aparezca por el lado izquierdo del lienzo vaya moviéndose hacia la derecha y acabe desapareciendo por el lado derecho es decir yo quiero que la coordenada x del centro del círculo que ahora vale 200 vaya variando desde 0 hasta 400 y más si quiero que vaya variando voy a tener que almacenarla en una variable que la voy a llamar por ejemplo x esta variable lo primero que tengo que hacer es declararla en algún sitio las variables se declaran al principio fuera de las dos funciones vamos a a declararla aquí y voy a asignarle ya un valor que como quiero que el círculo aparezca por el lado izquierdo del lienzo que es cuando la coordenada x vale 0 pues lo voy a asignar un valor 0 si yo ahora ejecuto el programa observar como el círculo efectivamente me lo pone aquí en el lado izquierdo y su centro está en la coordenada 0 200 ahora quiero hacer que esta x vaya aumentando desde 20 hasta 400 y más para ello como la función draw es un bucle se va ejecutando una y otra vez lo que voy a decir es que cada vez que me dibujé el fondo del lienzo y el círculo después me aumente la x por ejemplo en uno recordar que el igual en este caso no es una igualdad sino es un operador de asignación y le está asignando al valor de la variable x el valor que tenía antes más uno voy a ejecutar el programa y observar que efectivamente el círculo va moviéndose de cero hasta pues cuando llega al borde derecho vale 400 y ahora sigue aumentando aunque no lo veamos pues seguiría el círculo moviéndose fuera del lienzo si quisiera si quisiera hacer que el círculo se moviera desde el borde derecho hasta el izquierdo pues haría una cosa muy parecida vamos a asignar la coordenada x a una variable que la de llamar x voy a declararla igual que antes y le voy a asignar yo un valor que en este caso como quiero que el círculo salga desde el borde derecho que tiene de coordenada x 400 pues lo voy a asignar un valor de 400 vamos a ejecutar la función y observar que efectivamente el círculo me lo ha puesto en el borde derecho del lienzo en la coordenada x 400 y 200 y ahora como lo que quiero es que se vaya moviéndose hacia la izquierda en este caso las x tienen que ir disminuyendo pues le voy a decir que cada vez que se ejecute el bucle draw que me dibuje el fondo y el círculo pues que no vaya disminuyendo la x por ejemplo en uno si yo ahora ejecuto el programa observa como efectivamente el círculo se va moviendo hacia la izquierda una vez que llega al borde izquierdo desaparece y se seguiría moviendo fuera del lienzo con coordenadas x negativas pues como un primer ejercicio quiero que me hagáis lo mismo pero en lugar de para las coordenadas x para la coordenada y que la pelota aparezca por la parte superior del lienzo y desaparezca por la parte inferior y asimismo que aparezca por la parte inferior y desaparezca por la parte superior bien y voy a volver a mi primer programa y lo que voy a hacer ahora es que el círculo se mueva en variando ambas coordenadas la x y la y es decir que se mueva en diagonal para ello lo que tengo que hacer es asignar también a la coordenada x una variable en este caso la voy a llamar y igual que antes la voy a declarar le voy a asignar en principio el valor 0 porque quiero que salga desde la coordenada y 0 que está aquí arriba y aquí igual que antes cada vez que se ejecute la función draw tendrá que comentar la coordenada x y también tendrá que comentar la coordenada y si yo ejecuto el programa observa como efectivamente la pelota aparece por la esquina superior izquierda y va a desaparecer por la inferior derecha bien pues como ejercicios quiero que me hagáis las otras tres diagonales